El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la firma de convenio con Caja Morelia Valladolid para que los elementos de la policía de Morelia puedan acceder a créditos bancarios. Alfonso Martínez expuso que normalmente las empresas bancarias son renuentes a aprobar créditos para policías, por lo que su administración se dio a la tarea de cerrar este acuerdo bajo la promesa de que mejorar las condiciones laborales se traduce en que aporten una mayor entrega y mejor servicio a la ciudadanía. Agradezco a Caja Morelia Valladolid porque en esta cooperativa sí le entran con los policías, son solidarios para poder decir yo si le presto y corro el riesgo, porque de eso se trata, de ver cómo les damos a ustedes las garantías, las herramientas y los alicientes para decir yo si quiero ser policía en Morelia, yo si le voy a echar ganas, yo si voy a trabajar al 500% o llegar al mismo por ciento, expresó el alcalde en este contexto, explicó que el 500% se refiere a que la policía de Morelia está trabajando cinco veces más que la administración anterior. Informo para el 113, Javier Moraña.